Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Comzimba. Comzimba es un fármaco antihistamínico compuesto por levocetiricina y está indicado para el tratamiento de los síntomas asociados a condiciones alérgicas. Algunas de las enfermedades que se puede usar Comzimba son rinoconjuntivitis alérgica, urticaria idiopática o crónica, rinitis alérgica perenne y estacional. La vía de administración es oral y la dosis recomendada en adultos y niños mayores de 6 años es de 5 miligramos al día y debe administrarse con suficiente agua, con o sin alimentos. La dosis es indicativa y siempre se debe consultar a un médico para cualquier duda con el medicamento. Los efectos secundarios del medicamento son somnolencia, resequedad de boca y mareos. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.